¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besaré?